Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. ¿Cuántas veces no hemos planeado un viaje, ya sea con amigos o familia? Siempre imaginamos nuevas experiencias y momentos inolvidables. ¿Pero qué pasaría si todo eso fuera cambiado por tragedia y desesperación? Este es el caso de la siguiente historia. La historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. No sé realmente hasta cuándo podré hacerlo. He tenido pensamientos de querer terminar con mi vida para ya no sufrir, para no sentirme solo en un mundo enorme y con esos sentimientos que me envuelven a cada rato. Vivo un infierno de dudas y miedo. Cada vez que pienso por qué estoy aquí y por qué escribo esto, pienso que serán mis últimas memorias. Temo por mi vida irónicamente. No quiero morir de forma horrible, solo quiero hacerlo rápido y sin sufrimiento. No sé cuánto he bebido hoy, no he parado desde hace varias semanas de estar sumergido en el vicio. Irremediablemente me he vuelto un alcohólico por todas las cosas horribles que pasé y por la pérdida. Pienso que estar borracho me impide pensar en ello y dejar de sentir temor al recordar esas horribles imágenes. Pero también en mis delirios puedo ver cómo era mi vida antes de esta pesadilla. Recuerdo a mi mujer preparando un viaje, acomodando ropa de mi hijo y algunas cosas que íbamos a llevar pues teníamos planeado visitar la casa de sus padres en un ejido del estado de San Luis Potosí. Fue un viaje planeado. Después de muchos años de no hacerlo, nuestro hijo en ese momento tenía seis años y era su primer viaje. Así que íbamos felices y contentos de poder pasar un momento en familia. Recorrer varios puntos en estas localidades donde había arroyos y cascadas que prometían darnos momentos agradables. Todo en compañía de la familia de mi esposa y luego de varias horas de camino. Llegamos a un entronque de caminos donde tuvimos que meternos en una brecha muy larga y veredas empolvadas y lleno de piedras. Después de una larga temporada de sequía, había llovido un poco y según la tía de mi esposa, los arroyos se habían llenado de agua que bajaba de las montañas y los cerros. El plan era pasar un par de días con ellos y después tomar un camino diferente hacia el centro del país. Ciudades coloniales o barajes bonitos de los cuales mi esposa se iba a encargar de buscar. Al llegar a la comunidad, era un lugar de cañeros. Todos los caminos estaban rodeados de cañas. Las casas estaban en medio de interminables cañaverales, de los cuales se sostenía la vida y la gente de ese lugar. La familia de mi esposa de igual forma eran cañeros experimentados y sabían trabajar de diferentes formas para aprovecharla, además de poderla vender. A veces mirábamos pasar grandes camiones llenos de estas plantas que seguramente irían a procesar en los ingenios azucareros. Cuando por fin llegamos, el recibimiento fue muy cordial y amable. Nos recibieron mis suegros que de inmediato nos dieron cobijo en su casa. Ya nos tenían preparado un cuarto para poder quedarnos los días que íbamos a estar ahí. Eran gente humilde, con muy pocas cosas en realidad en su casa. Y eso me dio un poco de pena, porque me hubiera gustado llevarles algo, pero ahí se acostumbraba así. La gente tenía poco, pero te daba todo para que tú estuvieras bien y más siendo de la familia. Poco a poco, los familiares fueron llegando, algunos de trabajar y otros para conocer a mi hijo, al cual le dieron varios regalos y estuvieron planeando una fiesta para poder celebrar un cumpleaños simbólico. Fue una tarde agradable. Nos atendieron muy bien. Y hasta que llegó la noche nos retiramos a descansar. Mis ojos se cerraban de cansancio por haber manejado durante muchas horas y haber bebido algo. Mientras llegaba el momento de acostarnos, mi hijo ya dormía apaciblemente en la cama, en tanto mi esposa preparaba lo que íbamos a necesitar para dormir y lo del día siguiente. Finalmente al acostarnos, de inmediato caí en un sueño muy profundo. Sin embargo, durante la madrugada desperté algo agitado y sudando por el inmenso calor que hacía. Sentía sofocación y una molestia en todo mi cuerpo producto del sudor, por lo que tuve que levantarme por algo de agua. Pero recordaba que la gente de ahí no tenía agua embotellada. Había que sacarla de un pozo en el patio. Eso no me daba mucha confianza. Estaba tan sediento que tuve que ir a sacar un balde de este lugar. Al salir noté lo apacible del ambiente. Era silente. A veces podía escuchar grillos y cigarras, con su ruido característico de chicharra romper el silencio. Más allá, podía escuchar los animales del monte, que gruñían y se peleaban por alguna razón, pues hacían ruidos extraños y pavorosos, que te hacían imaginar que estaban en una lucha frenética por algún motivo. Eran ladridos interminables, además de enquejidos, que no sabía de qué tipo de animal eran. Pero claramente, me estremecía de escucharlos. Al llegar al pozo, pude notar que tenía una gran tapa de madera sobre él, un balde de metal algo viejo atado a una soga y una gran viga por donde debíamos subirlo. Así que levanté la tapa y aventé la cubeta. Escuché el sonido característico del agua romperse y el eco que produjo me hizo asomarme un poco para mirar. Estaba completamente oscuro, pero algo había ahí, porque sentía una especie de viento salir de ese lugar, pensando que era mi propia imaginación y el momento extraño que estaba viviendo por estar afuera. De inmediato subí la cubeta. Había algo que impedía que lo hiciera. No sabía si se estaba atorando con alguna roca de la pared o si había agarrado algo en el fondo. Había escuchado cómo había caído en el agua sin ningún problema, así que volvía a asomarme mientras jalaba la cuerda y ésta no se levantaba por ningún motivo. Iluminando con la lámpara de mi teléfono, lo que capté en el fondo fue algo que me estremeció. Fueron breves segundos los que vi un extraño ser ahí en el agua. Al principio mi mente intentó darle una forma a eso. Quizá era un animal, o algo había caído ahí por accidente e intentaba salir, o era algo que habían arrojado previamente para contaminar el pozo. Antes, había escuchado esas historias de cómo los ejidatarios envenenaban los pozos, para impedir que la gente tomara el agua de este lugar, pero era improbable, así que me quedé mirando fijamente a los brillantes ojos negros de esa cosa que estaba ahí. Y por más que jalaba la cuerda, no soltaba la cubeta y tampoco quería que lo subiera. No sé cuánto tiempo duró ese momento extraño. Pensaba que esa cosa era un animal acuático, pues eso parecía. Al enfocar mejor, ya mi modorra y sueños se disiparon, pudiendo ver con espanto que se trataba de un pequeño ser que no correspondía a ningún animal o persona. Tenía unos ojos bastante grandes y negros, parecidos a los de un pez. Carecía de orejas y su piel aceitosa era lo que verdaderamente me daba una idea de que se trataba de algún tipo de monstruo o algún ser del monte que no conocía. No entendía qué clase de ser pudiera estar atrapado en el agua, o quizá no lo estaba y siempre estuvo ahí, antes de que llegara. No sé en qué momento perdí el equilibrio apoyándome en el travesaño que anudaba la cuerda y ese rápido movimiento me hizo perder el equilibrio. Breve segundos sentí que me iba a caer por la boca del pozo y directamente a las fauces de esa pequeña bestia que estaba ahí mirando y haciendo ruidos extraños que no podía identificar. La inestabilidad hizo que torpemente soltara mi teléfono, cayendo por el pozo y no tardó mucho en llegar al fondo. Golpeando a esa cosa que estaba ahí. El ruido que hizo el ser al quejarse fue verdaderamente escalofriante. Hizo una especie de chillido largo y doloroso que me hizo retirarme inmediatamente de ahí y volver a poner la tapa colocándole un par de piedras. Eso había sido suficiente para mí y aunque aún tenía sed, el miedo que se había apoderado de todos mis sentidos me hizo casi correr para alejarme de todo. Me quedé con una sensación de zozobra. Mi corazón daba tumbos y mi razonamiento había sido masacrado por la visión de esa criatura que estaba al fondo del pozo. Nunca antes de ese evento había creído en cosas paranormales. Pensaba que todas esas historias que contaban los viejos y los parientes de mi esposa sobre duendes y otros seres que habitaban el monte y los caminos resultarían ser ciertas. Había visto algo y no sabía decir qué era. Trataba de darle una explicación que me diera algo de paz. Estaba muy nervioso y tuve que fumar compulsivamente además de tomarme algo de licor. Uno que había encontrado en la cocina. Mi pulso temblaba. Pensaba una y otra vez si lo que había visto era un duende o algo peor. Tenía una idea general de lo que eran esos seres por relatos y leyendas que había escuchado en el pueblo y en la comunidad de cañeros que rodeaban ese lugar. Pero mi entendimiento sabía que sus seres eran de tierra y que todo el tiempo se aparecían en árboles o en agujeros en las laderas de los cerros y no salían de ahí solamente. Pocas personas los podían ver por diversas razones que en ese momento no me interesaba saber. Pero este ser iba más allá. Era más extraño. Su aspecto correspondía a un ser de agua como un pez enorme con esa boca que tenía. Parecía un pez o un sapo enorme no lo sé. Pero no tenía aletas o no alcancé a verlas porque el momento pasó demasiado rápido. Cuando finalmente me tranquilicé un poco regresé a dormir. Aunque no pude hacerlo. Daba vueltas en la cama. La imagen de ese ser extraño no me dejó estar en calma durante el resto de la noche. No sé en qué momento llegó el día. Al ver los primeros destellos me levanté y lo que hice fue salir de inmediato a revisar el pozo. Al quitar la tapa me di cuenta de que todo estaba normal. Aún permanecía la cubeta en el fondo. Comencé a subirla y el rechinido de la polea me hizo poner más atención. Cuando finalmente pude sacarla tenía la esperanza de que ahí estuviera mi teléfono pero se había perdido en el fondo de ese lugar. Tan solo regresé a la casa. Mi esposa y mi hijo estaban levantados. Por un lado agradecía el que ellos no se hubieran enterado de la experiencia que pasé durante la madrugada. Así que continuamos con los planes y la familia de mi mujer llegó para irnos a dar el paseo. La idea era ir a un pequeño ojo de agua que alimentaba de una cascada escondida entre la ladera de un cerro en un lugar poco conocido y que solamente los pobladores de ese lugar sabían que estaba ahí. Mientras íbamos en camino mi esposa se adelantó. En tanto me quedaba platicando con uno de sus tíos el hombre se acercó me ofreció un cigarro y me preguntó por qué estaba tan nervioso. No supe qué responderle. Después de un rato y luego de darle un trago al mezcal que me ofreció se me soltó la lengua. Le dije que había visto algo extraño dentro del pozo. Un pez, un sapo, o algo parecido. Pero no estaba seguro de lo que había visto. El hombre se me quedó viendo fijamente con algo de palidez en su rostro diciéndome muy serio que no había visto nada, que solamente era mi imaginación y que no debía comentar esa situación con mi esposa porque podría ponerla nerviosa. En sus palabras noté que quería guardar el secreto por alguna razón. No quise averiguar. No quise averiguar. Continué caminando mientras escuchaba las conversaciones, las risas y los gritos que reflejaban la alegría familiar hasta que llegamos a ese lugar apacible. Ese lugar perdido en el verde del cerro era un lugar maravilloso. Aunque era un poco pequeño, la caída de agua que había era bastante notable pues hacía una pequeña poza de aguas cristalinas donde podíamos nadar y de esa poza se desprendía un riachuelo que corría hasta un punto donde se perdía entre el monte. Ahí pasamos todo el día y la tarde. Mientras los tíos se iban yendo, mi mujer, mi hijo y yo decidimos quedarnos un poco más para disfrutar del fresco del agua. El calor era espantoso y aún no anochecía así que no veía ningún problema. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse algo extrañas porque sentíamos mucho sueño. Otra cosa que noté es que los sonidos de todo el día nos estuvieron rodeando como los cantos de las aves o el ruido de la caída de agua pero estos se fueron atenuando. Entramos en un sueño profundo y poco a poco nuestros ojos comenzaron a pesar. Decidimos dormir un poco los tres acostados en una sábana que mi mujer había colocado en el césped muy cerca del agua. Tuve muchos sueños. Recuerdo que soñaba momentos agradables antes de esa situación en la que estuvimos en el paseo, el nacimiento de mi hijo, nuestra boda entre otras cosas hasta que finalmente desperté abruptamente por la aparición en mis sueños de ese ser extraño que había visto en el pozo y cuando desperté con espanto vi que había oscurecido. Ya había caído la tarde y aunque no era de noche la ausencia de luz parecía que no iluminaba más allá de unos cuantos metros a nuestro alrededor. De inmediato desperté a mi mujer pero al buscar a mi hijo el terror se apoderó de mí cuando no vi al niño en medio de nosotros. Eso fue lo que hizo gritarle a mi mujer la cual se despertó de un prolongado sueño y algo aturdida me preguntaba que qué sucedía. Al cuestionarla sobre dónde estaba el niño se levantó casi dando un brinco para comenzar a buscarlo. Sus gritos irrumpieron el silencio del lugar y yo de igual forma estaba totalmente nervioso y desesperado por encontrar a mi pequeño. Imaginaba muchas cosas que se había despertado antes y que se había metido al agua o que había caminado por el sendero y se había perdido. Esos pensamientos caóticos me hundieron en el terror y mi mujer pensaba que se lo había llevado uno de los tíos a sus padres. Corrió por el camino para intentar llegar a la comunidad. Yo me quedé en ese lugar atento y buscando por todas partes aprovechando la poca luz que había. No paraba de gritar y de pronto sentí un fuerte golpe en la cabeza. Doliéndome por el golpe de inmediato reaccioné y miré qué era lo que me había golpeado. Con espanto me di cuenta que era el celular que había perdido en el fondo del pozo. Era imposible que estuviera ahí. Estaba deshecho pero sabía que era mi teléfono. Estaba todo lleno de barro, la pantalla y el cristal completamente roto, arrancado. Era como si lo hubieran mordido de alguna manera pero lo que más me extrañaba era quién demonios lo había arrojado. Casi por inercia volteé hacia el ojo de agua y todos esos temores que experimentaba se hicieron realidad. cuando a lo lejos pude ver de nuevo a ese extraño ser de boca enorme y ojos saltones parecidos a los de un pez. Ojos que me miraban fijamente haciendo un ruido bastante extraño como los que hacen los sapos cuando va a llover o anuncian el agua por venir. Esa aparición hizo que me quedara completamente inmóvil y sin querer respirar o hacer algún movimiento. pues a pesar de que estaba muy lejos sentía que podía atravesar esa pequeña poza de agua en breves segundos y alcanzarme para hacerme el mismo daño o más del que le había hecho a mi teléfono. Pero todo daría un giro extraño y horrible cuando sacó algo detrás de él y era un pequeño brazo. Una extremidad pequeña de algún niño. Eso me hizo estremecer y volverme loco. Esa maldita cosa lo tenía bien agarrado y se lo metió a la boca tragándose lo de un bocado. Sentí que el piso se me abrió. Una sensación de terror indescriptible se apoderó de cada fibra de mi cuerpo. Los sentidos se agudizaron aún más comenzando a dolerme de una manera horrible en el momento que siento que el aire empieza a faltarme. Al imaginar que esa cosa que estaba ahí y había hecho algo que no deseaba imaginar esa escena horrible en mi mente me hizo sentir más desesperación y el miedo. Eso hizo que cometiera un acto imprudente al querer alcanzar esa maldita bestia metiéndome al agua para intentar alcanzarla del otro lado. Pero antes de que lo pudiera hacer esa cosa simplemente dio un brinco al agua y desapareció de mi vista sintiendo mucha desesperación al llegar hasta la roca donde estaba lo que vi ahí me hundió aún más en la locura. Estaban los restos de mi pequeño hijo lo que quedaba de su cuerpo me mostraba que claramente era mi hijo lo conocía perfectamente sus lunares cicatrices y una pequeña marca de nacimiento que tenía en el estómago era lo único que había quedado para darme cuenta de que era él por un lado estaba la ropa que traía cuando nos quedamos dormidos estaba hecha jirones y llena de sangre ese momento llenó de emociones negativas me hizo ponerme de rodillas y llorar desconsolado gritando con desesperación tratando de entender cómo es que llegamos a ese punto cómo es que tenía los restos de mi hijo en mis manos la cosa que le había hecho daño simplemente había huido no entendía cómo algo de esa naturaleza había dañado a lo que más amaba me quedé ahí tendido e intentando respirar hasta que llegaron mis familiares junto con mi esposa no tuve que decir nada cuando vieron lo que tenía en mis manos la sangre embarrada en mi camisa e imaginaron lo peor mi mujer buscó la manera de llegar a mí aventándose al agua y nadando hasta que llegó al lugar donde estaba se puso histérica sus familiares hicieron lo propio en intentar comprender qué había pasado los llantos y los gritos de desesperación tratando de encontrar una explicación no se hicieron esperar después de ese evento no recuerdo mucho solamente vagas imágenes de los tíos preguntándome cosas algunas autoridades de igual forma haciendo preguntas colocándonos como culpables de la muerte horrible de mi hijo la única explicación que hubo fue que se lo había llevado un animal del monte mientras dormíamos algún puma o coyote de los muchos que andaban por ahí yo sabía la verdad y no era así entonces y antes de que pudiera tratar de asimilar lo que estaba pasando uno de los tíos se acercó y me preguntó fue el chaneque del agua ¿verdad? ¿lo viste? eso fue lo que se llevó a tu hijo no pude decirle nada estaba hundido en la depresión al igual que mi mujer cuando finalmente regresamos a nuestra casa al entrar en ese lugar fue aún peor recuerdos juguetes regados en el piso su ropa fue horrible perdí el sentido del tiempo y las ganas de vivir después de eso mi mujer y yo nos separamos no quería saber nada de mí pues le recordaba a su hijo muerto yo simplemente me hundía en el vicio buscando quitarme estos recuerdos que me lastimaban y del terror que aún siento correr por mi piel aún sigo tratando de entender que era eso que se había llevado a mi hijo y se lo había tragado a pedazos después de las palabras dichas por el tío giraban en mi cabeza una y otra vez después de darle un último trago a mi licor barato miro la soga que cuelga del techo y pienso que esta vez si voy a lograr colgarme dejo en estas palabras un mensaje por si ya no tengo la oportunidad de contar esta horrible y escalofriante historia si te gustó la historia dale like y compartir no olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey de Monterrey de Monterrey de Monterrey de Monterrey